Pues como lo hemos venido sosteniendo, estamos viviendo tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién. Y ayer en efecto se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron. Hablaron incluso de la inversión extranjera. Esto coincide mucho con lo que hoy maneja el periódico Reforma, un periódico conservador que defiende la corrupción, hablando de que una funcionaria del gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de México que con la iniciativa eléctrica, perderían las empresas estadounidenses 10 mil millones de dólares. todo coincide, pero hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas que legisladores hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a revelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria. que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. que no olviden lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges. le preguntaron a usted, maestro, que ha escrito los mejores ensayos, los mejores poemas, que es de los intelectuales más lúcidos, no sólo de Argentina, de América Latina, del mundo. que le gustaría llevarse cuando muera a su tumba, que le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido y contestó esos pequeños momentos en que viví con arrojo. eso es la vida. Entonces, todavía esto está comenzando, arriba se pusieron de acuerdo, bueno, eso lo resuelven con cenas y con comidas. y en una de esas hasta en embajadas o con las cúpulas del poder económico. pero eso es allá, en la élite, en lo más alto del poder económico, del poder político. pero falta ver qué piensa y todos los legisladores qué opinan. y yo llamo también a que la gente esté pendiente, porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados, seguramente esos debates se van a transmitir por televisión, por radio. y hay que ver quién defiende a las empresas, porque esto ya ha sucedido en otros tiempos. el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo cuando todavía tenían engañada a la gente de que eran distintos y votaron por el FOAPROA para convertir las deudas privadas en deuda pública. y todavía existe esa enorme deuda. también para los jóvenes. en ese tiempo era presidente Zedillo. desde que entró, tuvo que enfrentar una crisis económica, esa no externa, no originada en el extranjero, como la crisis económica que se origina por la pandemia. o la crisis económica que ahora también se origina por la guerra en Ucrania. sino esa crisis económica se originó por el mal manejo de la economía durante el gobierno de Salinas, que además de entregar bienes de la nación a particulares, a sus allegados, empresas, bancos, manejaron muy mal la economía. Entonces, termina Salinas, le entrega a Zedillo y se desploma la economía nacional. Zedillo decía entonces que le habían dejado la economía prendida de alfileres. y Salinas contestaba de que sí, pero que él había quitado los alfileres. Zedillo. El caso es que se viene la crisis y la receta ante la crisis es rescatar a los de arriba, con la idea peregrina de que si se salvaba a los de arriba, se iba a apoyar a los de abajo. Entonces, así surge el plan para destinar dinero público y rescatar a bancos, que, como ya vimos, después de que fueron rescatados con dinero público, los vendieron a extranjeros. Pero la deuda, lo que costó ese rescate, le quedó al pueblo. Cuando hacen la primera evaluación de cuánto iba a costar el rescate, está en un informe de Zedillo, creo que en el segundo informe, pero eso ya es tarea para los jóvenes. Presidente. Él dice que el rescate iba a costar 125 mil millones de pesos. ¿Y saben cuánto costó en un primer momento? Un billón. Ese gran economista se equivocó por muy poco, casi le atinó. Pero no sólo eso. Desde entonces se pagan intereses. Y si hacemos la cuenta, la deuda hasta ahora ha significado más de dos billones de pesos, lo que calculó en 125 mil millones de pesos. Y todavía se le aplaude por esa decisión. Entonces, ¿quién votó eso? Bueno, me acuerdo que fue un 12 de diciembre de 1998. Se pusieron de acuerdo. Y todas las reformas del periodo neoliberal las votaron. la llamada reforma energética, la reforma fiscal, la reforma educativa, todas. Y ahora vuelve lo mismo. Vamos a ver qué sucede. Presidente, ¿qué pasa o cuál es la perspectiva que tiene sobre lo que está ocurriendo en San Lázaro? Que, por cierto, la dirigencia del PRI utilizó incluso, según los reportes de mis compañeros reporteros, ¿qué va a hacer sobre lo que está ocurriendo en San Lázaro en San Lázaro? ¿Qué va a pasar con este desarrollo en San Lázaro? Y a la par de lo que se prevé en la Suprema Corte, en donde la ministra, donde una de las ministras va a analizar y van a proponer este aspectos relacionados con asuntos anteriores sobre la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. Ahí cómo usted hace este análisis, con esta reflexión de cómo van a ir transcurriendo o qué debería ocurrir o qué perspectiva tiene tanto en San Lázaro como en la Corte. Legalidad, que también los ministros se definan, de qué lado están. Por eso no nos podemos quejar, estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares de la vida pública. ¿Confía en el quizá que a través del proyecto de la ministra Loreta incluso se salve, se deje ya incluso sin efecto, que ya no sea trascendente lo que ocurre en San Lázaro, si por la vía de la Suprema Corte se modifica el sector eléctrico? Pues va a ayudar mucho. Nada más que la ley no es inconstitucional, eso no hay duda. Sin embargo, si esa es la decisión de la Suprema Corte, declarar de que es constitucional la ley eléctrica, no estaría incluyéndose en esa ley, por ejemplo, lo del litio, que eso está en la reforma constitucional. Y otros temas, desde luego sí sería un avance, porque en la ley que está por resolverse en la Suprema Corte, sí hay una definición sobre el despacho de energía, porque una de las chicanadas de los legisladores anteriores y de los gobiernos vendidos fue dejar fuera de las energías limpias a la energía que se produce con las hidroeléctricas. No se considera energía limpia y se despacha primero el gas. O sea, se consideró que es más energía limpia la producción de energía con gas que con agua, que los que saben, pues conocen que en el caso de las presas es un agua que se tiene en un embalse, se deja caer el agua, es mecánico, eso mueve una turbina mecánica que produce energía y el agua sale de nuevo al río y a la salida del agua hay peces, hay aves, porque no hay ningún contaminante, pero no sólo es lo más limpio, sino es lo más barato y lo más eficaz, porque la energía eólica se produce cuando hay viento y no siempre hay viento. Si separan los generadores de las eólicas para echarlas a andar, para echar a andar los ventiladores, los generadores, se lleva hasta 10 horas. Para echar a andar en caso de una emergencia, porque así se ha usado, nada más como respaldo a las hidroeléctricas, se hace en 40 minutos. Entonces, es limpia, es más barata, es más eficaz, se tiene todo el tiempo y es de la nación, porque todas esas presas se construyeron a lo largo del tiempo con presupuesto público o con créditos que se han pagado o se están pagando, pero son hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora, por esa ley que se está definiendo, están subutilizadas, paradas, porque no les permiten despachar la energía que producen. Se sube primero a la red todo lo que se produce con las termoeléctricas, que son las que están en manos de particulares. Entonces, sí es un avance, aunque faltan otras cosas. Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que va a suceder hoy, mañana y todos estos días sobre este tema. ¿La apuesta es entonces o apuesta es a la iniciativa de reforma constitucional que está por votarse en San Lázaro? A las dos. Y, presidente, el PRI dice, la oposición en general dice palabras más, palabras menos que su iniciativa, así lo dijeron, es un peligro para México y que se van a fregar, diciéndolo con otras palabras, a Morena. Algo así como Palenque, ¿no? Algo así. ¿Qué opina de estas expresiones, presidente? Cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, cuando no hay una doctrina, cuando es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón, pues se desfigura todo. Esa es una situación lamentable, ojalá y reflexionaron más sobre sus conductas, conductas que revisen la historia de sus partidos. En el caso del PRI, ¿por qué surge en el 29? ¿Cómo se fundó? Luego, su momento estelar, en el 38. Primero, Partido Nacional Revolucionario. Luego, Partido de la Revolución Mexicana, en el 38, y al año siguiente surge el PAN. En 1939, para oponerse a la política del general Cárdenas. La política popular patriótica. Entonces, surge el PAN en el 39, para eso, en contra de la política revolucionaria. Pero, aún siendo un partido conservador, quienes lo fundan, pues eran personas que tenían una doctrina. Siendo conservadores, Manuel Gómez Morín y otros. Luego, el PRI se transforma en Partido Revolucionario Institucional. En 1946, empieza a cambiar. Pero todavía no abandona su origen revolucionario. Y cuando hablo de revolución, ¿a qué me refiero? Al movimiento que surge para enfrentar a la dictadura porfirista, al predominio de un gobierno durante 34 años, que entregó, lo mismo que en el periodo neoliberal, los bienes de la nación a particulares y a extranjeros. Por eso fue la revolución, porque no había libertades, porque no había democracia, porque había esclavitud y porque un grupo dominaba a México eran los dueños de las tierras, de los grandes latifundios, los dueños del agua, los dueños de las minas, los dueños del petróleo, los dueños de los ferrocarriles, los dueños de los bancos. Eso era el porfiriato. Y por eso fue la revolución. Y con la revolución se le entregó la tierra a los campesinos y se recuperó el petróleo y se recuperaron los ferrocarriles y se recuperó la industria eléctrica y se estableció el derecho a un salario digno en la Constitución del XVII a una jornada de sólo ocho horas de trabajo y de otras prestaciones que no existían en el porfiriato. Entonces, ese es el antecedente. Entonces, surge un partido conservador en el 39, que es cuando el general Cárdenas entrega 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas, que es cuando nacionaliza el petróleo. Entonces, como respuesta a eso, surge el pan y pues no pueden porque también van negociando. Termina el general Cárdenas y entra el presidente Avila Camacho y ya no es lo mismo porque el presidente Avila Camacho negocia con el grupo Monterrey y que negocia pues ayudarlos económicamente no cobrarles impuestos. ¿Se entienden? Entonces, hablaba yo de que luego el PRI se transforma en 1946 y viene Salinas en el 88 y ya se da la fusión. pero aún así se ocultaba porque decía el pan es que estamos con Salinas porque está aplicando nuestro programa y hasta cierto punto era cierto ¿cuál era su programa? Regresar los bienes de la nación los bienes que había entregado el movimiento revolucionario al pueblo a particulares por eso neoliberalismo es neoporfirismo es una política que ya se aplicó y se volvió a imponer 36 años y pues hay esta coincidencia pero entonces tanto unos como otros deberían de hacer un análisis crítico porque imagínense si resucitara el general Cárdenas o Adolfo López Mateos o el mismo Manuel Gómez Morín viendo que son uno solo y por eso qué bueno que logramos con la participación de millones de mexicanos construir esta nueva opción este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo porque si no no habría ayer lo dije la única posibilidad que tenía el país para salir sobre todo la gente humilde la gente pobre era la transformación si continuaba lo mismo era más decadencia más pobreza más violencia más ingobernabilidad más crisis además podemos pensar nos viene la pandemia independientemente de que no faltaron las camas y que se atendió a todos y que no faltaron las vacunas hagamos a un lado eso vamos a aceptar como dicen los abogados sin conceder de que ellos hubiesen hecho lo mismo que nosotros qué hubiese pasado en lo económico si yo tuve que resistir las presiones porque querían que se aplicara la misma receta de cuando el fuego aprueba que yo pidiera dinero que endeudara al país para rescatar a los de arriba porque me lo plantearon hasta se enojaron y dije no vamos a rescatar a los de abajo ahora va a ser de abajo hacia arriba váyanse con su cuento a otro lado de que si llueve fuerte arriba gotea abajo salpica abajo no entonces que hubiese sucedido pues el país estaría endeudado no tendríamos la ventaja que tenemos ahora de que están llegando inversiones extranjeras como nunca porque hay estabilidad macroeconómica porque tenemos una moneda fuerte porque hay gobernabilidad entonces si es importante lo de hoy y lo de todos estos días sobre la cuestión eléctrica si es un asunto definitorio lo de hoy lo de hoy Gracias.